¡Hola! ¿Qué tal? Espero que muy bien os doy la bienvenida un día más a mi canal. ¡Adelante! ¡Turrrrr! ¡Mariame! Vamos pues a la última, la del año 2022. Y aquí sí que voy a hacer el paseo por Madrid por el templo de Debod con un Eau de Parfum Natural Spray. Que tengo el convencimiento de que a mi padre le habría gustado. Le habría gustado por el nombre, porque mi padre era un fanático de la egiptología. Mi padre era... aquí la voy sacando... ¡Uy! Que se ha puesto esto borroso. Un fanático de la egiptología y cuando iba a Madrid, creo que os lo comenté en alguna ocasión, no podía dejar de ir a ver el templo de Debod. Tengo muchas fotos de mi padre en el templo de Debod. Muchas, muchas, muchas. En ese pequeño lago, que bueno, pequeño. En esa maravilla de espacio que forma, que constituye el templo de Debod, que fue un regalo del Estado egipcio al español cuando iban a construir la presa de Azón y los arquitectos valoraron que iba a haber un desbordamiento y el templo de Debod se iba a inundar, con lo cual cedieron el templo de Debod al Estado español, que con gran acierto lo puso en Madrid para el placer de todas las personas que vayan allí y para el deleite de mi padre y mío y de cualquier persona que lo visite, porque es una maravilla de momento, ¿no? El templo de Debod, en cuanto a la colonia, en cuanto a lo de parfum más que la colonia, en cuanto al aroma, quería decir, esto de colonia tiene cero, esto es lo de parfum en toda regla, es una botella que también cambia, como la de Malasaña y como la de la Rosaleda, a ver si la puedo sacar, aquí está, una botella como veis con un rojo pasión precioso, la botella va cómodamente acomodada en su caja de libro, de apertura libro, con el sello de Loewe y poco más. Minimalismo en estado puro, pero al igual que el minimalismo queda en el cartoraje y en la caja, el minimalismo lo vas a olvidar cuando bebes esta joya de aroma. Loewe, un paseo por Madrid, templo de Debod. A ver cómo enfoco yo, esto me ha gustado mucho, es una fragancia muy especial, es una fragancia que he comprado primavera todavía, sí, vamos hacia el verano, pero bueno, estamos de hecho en primavera, estamos a 9 de junio, la compré el día 2, que estuvimos en Madrid. Pero lo he comprado obviamente para el invierno, porque esto aquí en esta ciudad solo lo voy a poder usar en invierno y de noche, a pesar de que es una fragancia que se puede usar en otoño, se puede usar de primavera, hoy perdonen, de día, de noche. Hombre, de primavera, es lo que quería deciros ahora, si no es muy calurosa, si nos vamos a Viena, por ejemplo, pues yo sí que la usaría en Viena, claramente, la verdad es que sí. Aunque yo tengo que reconocer que la he comprado para invierno y para la noche. Vamos a olerla. No te caigas, botellita amorosa, mío. Perdón, la firma Nuria Crueyes Borrulli, como firma también, ay perdón, esta no, esta no, a ver una, es que esa precisamente tiene perfume. A ver, una de las, voy a coger una de las nuevas, de, si quieres salir, me vienen como catorce, a ver, hija mía, no, a ver si va a ser solo una, no, no, ya me parecía a mí esta es una solo, es que, a ver, vale, eh, os decía, almizcle, amaderada, amaderada, con ganas, floral, unisex. Uf, es, uf, uf, es, uf, es, amaderada, con ganas, insisto. Almizcle, amaderada, floral y las campanas de la iglesia que suenan otra vez. Bien, es una fragancia moderna en cuanto a la pirámide olfativa, duradera, se huele con intensidad, no es necesario acercártela mucho, se huele a distancia, es una estela, yo diría que pesada. A ver si paran las campanitas un poquito. La madera es un hud clarísimo, es un hud clarísimo. Toda ella y todas las notas, si la analizáis con calma, las vais a sentir todas, os lo aseguro. Es una composición muy bien estudiada por Nuria Grueyes Borrulli. Me gustaría que terminara la campana. Lo primero que os tengo que decir, que esto es amaderado, sin lugar a dudas, cal y lo especiado, es ámbar. Té rosa, rosas, un hud impresionante como acorde y como nota, como acorde principal y como nota. El coco, el coco ya lo veremos como lo veo, el coco yo lo veo, es que no se huele a coco, es como acorde lactónico, lechocito, un poquitito. No es un coco cremoso de crema de playa, vamos, nada, nada que ver con eso, nada que ver con eso. Floral blanco, pero al mismo tiempo lleva pachulí, también como acorde principal y también una nota de fresco especiado, divertido, alegre. Voy a dejar de olerla porque es, a pesar de la brisa, es intensa, es muy intensa. Lo que yo he marcado, aparte del 2022, son tres notas que no puedo olvidar, las he remarcado y las he puesto subrayadas y en un cuadradito. Si no te gusta la rosa, si no te gusta el hud y si no te gusta el azafrán, huye, huye. Porque esto tiene una madera de hud brutal, tiene una rosa espectacular y tiene un azafrán de una calidad extraordinaria. Es un especiado de azafrán de lujo, de fragancia, vale, me dirás, no es nicho. No, no es nicho porque los nichos son las empresas, las casas, las mesón que solo hacen perfumes. Pero esto podría ser un nicho perfectamente porque la calidad de sus ingredientes es magnífica. Y porque nicho solo significa que solo se dedican a hacer perfumes. Es lo hebe, es obvio que hace un montón de cosas además de perfumes, pero cuando hace un perfume como a templo de Deboz, lo borda. Hace mención toda la colección a la belleza de Madrid, a los paseos que puedes dar por esta ciudad. Aunque esta fragancia está inspirada en las joyas que se pueden encontrar en pirámides, en templos egipcios, es, yo diría que es una fragancia inspirada en las reliquias del antiguo Egipto, pero conservadas en el parque del cuartel de la montaña en Madrid, en el templo de Deboz. El templo de Deboz es, como digamos, piedra, es otro concepto, no es que allí están las reliquias, no es un templo al uso, no es el típico templo, como te puedes imaginar, un templo católico. Creo que en internet tendréis información, además pondré una foto del templo de Deboz, porque igual tanto decir templo, 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 y las campanas de la basílica sonando, me parece que estamos ambientándonos en otro sitio totalmente distinto. Es una fragancia misteriosa, es una fragancia exótica. Quizás sea la fragancia menos madrileña de todas, también la de maracuyá es poco madrileña, la de maracuyá que es la de Mayrith, yo la siento muy poco madrileña, esta incluso la siento menos todavía. Es, esto es azafrán, esto es rosa, esto es su, pero ¿qué ládano tiene esto? Ay, Dios mío, como si fuera el hádano andaluz, intensidad exajara, devoradora, envolvente, apoteósica, magnífica, es maravillosa. Pues te decía que lleva coco, sí, sí, lleva coco. Déjale a ese coco jugar en tu piel. No te imagines un, no voy a decir marca, sí voy a decir marca. Una leche de coco corporal para el verano, venir a la playa y tomar el sol. No, 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 no. No. No, el coco da lechosidad, da untuosidad, da durabilidad, longevidad, pero no es un olor que digas, uff, Dios no, igual lo alejas porque es intensa, porque es potente, porque es poderosa, pero el coco tiene un papel, yo diría, ligeramente secundario. Lleva un jazmín de gran calidad, me aventuraría a decir que esto es jazmín egipcio. Lleva un cipriol. Ay, Dios mío, con una garmota, por favor. Guau, esto es un cipriol de descubrirse. Ese verdor que potencia también la intensidad apoteósica, perfumística, ideal de unas hojas de pachulí de Indonesia devoradoras, devoradoras. Y vas a decir, mira, lo quiero oler en piel, con el calor que hace, lo quiero oler en piel, porque estoy acordándome del geranio que olí, que no era de esta mano, que lo olí con una vez de sobra, vamos. Es que la madera de U te come, te come, te come, te come la rosa. Uy, qué belleza, de verdad, qué bonito. Esto, esto, uy, esto, uy, esto en invierno. El geranio es brutal. Es tan intensa, es tan profunda, es tan bonita, es tan elegante, es tan característica. Bueno, no hace falta acercarla con una sola vez, esto es una bomba. No es para esta época, ¿eh, no? Ese pachulí de indonesia, esas hojas, que le dan verdor, que le intensifican al cipriol, dan paso a un vetiver, verde, ahumado, grisáceo, todo, esta fragancia lo tiene todo, pero no es una fragancia de batiburrillo. El vetiver de Madagascar, como mi perro Spau, es catalán, pero las raíces de la raza, el cotón de Tuleares de Madagascar, va a hacer las delicias de muchas personas. Es un vetiver profundo, intenso, de gran calidad, como toda la fragancia, lo vas a sentir, lo vas, lo vas a analizar, déjate llevar por el aroma. No es una pirámide alfativa, primero se huele esto, luego pasa esa etapa, déjate llevar, que, ay, ahora la rosa, con ese azafrán, Dios, qué bueno, qué conjunción magnífica, qué composición, ay, Nuria Crueyes, es increíble que Nuria me haga lo hebe Paula Siviza y luego me haga esto. Y tiene más, y tiene más, y tiene luz, después de toda esta untuosidad y después de este aroma devorador y de esta profundidad del vetiver, de las hojas de pachulí. Tiene una luz por un lado dorada, por otro lado cítrica, la mandarina la vas a sentir si la hueles varias veces. Yo reconozco que la mandarina no la olí en Madrid, no la olí en Madrid. Reconozco que en determinadas superficies la vas a captar, en otras tengo dudas. Y el ámbar, aunque no lo diga nadie, yo lo tengo marcado en un círculo, ¿veis? Ámbar. Lo tengo marcado en un círculo porque aunque no sea una fragancia típicamente oriental, tiene un ámbar de descubrirse, de categoría. Longevidad impresionantemente duradera, ahora más, claro, se potencia la estela, lo bruto, yo diría que es enorme, aunque yo creo que esto en invierno vamos a dejarlo en pesada. En invierno quizá, os haga otra reseña, no lo sé, otoño, invierno, nocturna, en verano la usaría, sí, pero de noche. En verano la usaría, sí, pero de noche. En una noche de estas en las que me voy a tomar un refresco, le voy a aportar mandarina al refresco o un helado cítrico en el que quiero contrastes de aroma y sabor. Yo hago también layering de aroma y sabor porque yo soy muy loca del layering y me gusta estar oliendo algo y saborizando otra cosa. Por tanto, inspirada en las reliquias del antiguo Egipto conservadas en el parque del cuartel de la montaña Madrid, templo de Debod, Egipto, dejáosla. Probadla. Si no lo habéis hecho, probadla. De verdad. Y si no lo habéis hecho tampoco, suscribíos a mi canal, tendréis bellezas de este tipo y cada vez menos novedades de este tipo Flunker de las que me cambias una nota y ya tenemos un perfume nuevo. No, yo si compro un perfume de este precio, quiero que sea novedoso, quiero que sea diferente, quiero que sea extraordinario en calidad, en longevidad, en estela, en composición, en balanceado, en matices, en acordes principales, en notas y en todo. Quiero que sea como templo de Debod un paseo por Madrid de Loeve. Y déjate seducir. Comparte mis vídeos. Manita arriba si te gustan mis vídeos. Manita abajo si no te gustan tanto. ¿Qué quieres que te diga? La libertad ante todo. Coméntame lo que quieras aquí debajo y comparte, comparte, suscríbete, alegría, coméntame, alegría, alegría, alegría y felicidad. Y ven y pasea por Madrid. Loeve, un paseo por Madrid, templo de Debod y todas las demás que son 17, en total 18, en esta colección tan extraordinaria. Esa es la palabra. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!